¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contramedida electrónica desplegada. Tiempo restante del UAV 50%. Acabado. Revisión a medio camino completada. O.A.B.R. abandonó el área de la misión. Y.A.B.R. 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 ¡Migat camina en camino! Venga por esto. Desplegando disruptor. Tardosensor, fuera Atento No hay escapatoria Los marcaste Estamos ganando Outrider abatida Marcando blancos UAB, enemigo encima Estamos perdiendo Buenas noches Vamos a la cabeza Vamos a la AJAX ¡Suscríbete! Dardo sensor, fuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hostil abatido. OAB a la espera. Paquete de ayuda a la espera. OAB a la espera. OAB a la espera. OAB a la espera. ¡Suscríbete! Autorizando operaciones con UAB UAB por encima Cerímetro de UAB fijado Ya casi lo logramos Energía del UAB al 50% Niveles de energía del UAB Spile break enemigo eliminado UAB por encima Cerro de 100 Paquete de ayuda a la espera Tango sensor listo Su UAB salió de la zona UAB recorre Amenaza destruir Esfuércense al máximo Contravigilancia activada Atención del UAB 50% Acribillando objetivos Aprender la seguridad del UAB 50% UAB disponible Objetivos marcados destruidos Recon solicitando despliegue de UAB Cápsula de suministros por aquí Su UAB salió de la zona Otro día a otro dólar Otro día a otro dólar Gracias por ver el video.